¡Ey! 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 ¡Oh! 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 ¡Usted! ¡Aguanta! ¡Viva! ¡Ey! ¡Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te separen que lo que tienes pa' que te... ¡Uro! ¡Mamita yo sé que tú no te ves a mi cama! ¡Uro! ¡Lo que me gusta es que tú te dejas que va! ¡Uro! ¡Todo lo que tienes es mi casa!